¿Cuál es la importancia de nombrar a un bebé en función de la hora y lugar de nacimiento? El alfabeto sánscrito surge de cierto entendimiento, de la creación en sí misma, porque el idioma no fue creado para la comunicación. El idioma no es un lenguaje inventado para comunicarse. El alfabeto sánscrito es un idioma que la gente dedujo de la existencia. Es un idioma que evolucionó a partir de la observación y no de la imaginación. De muchas formas. Los sonidos que pronuncias. Y las formas a las que estos sonidos se refieren están conectados. Este es el significado de un mantra. Un mantra significa un sonido, un sonido puro. Un yantra significa una forma correspondiente. Para entender esto, si sabes algo de física, al menos si estudiaste física en la secundaria, definitivamente, hay mínimo un capítulo, dos páginas, sobre el sonido. Si introduces un sonido en un osciloscopio, un instrumento de medición de sonido, dependiendo de su frecuencia, amplitud y otras dimensiones del sonido, dará una forma específica. Cada vez. Así que un sonido tiene una forma asociada con él. De la misma manera, una forma tiene un sonido asociado con ella. Ahora, cuando nace un niño, dependiendo de la situación geométrica del sistema solar, también hay una forma de considerar el universo más grande. Pero eso es demasiado complejo. Considerando al menos la situación geométrica del sistema solar, la gente decide que este sonido será el mejor para alguien que ha nacido a esta hora, en este día. Esto tiene cierta base científica, pero hay cierto margen de maniobra. Porque el alfabeto sánscrito tiene 54 letras. Estas letras pueden dividirse en varios cientos de sonidos menores. Es muy complejo ponerle nombre a la gente a través de esos sonidos menores. Cuando se trata de renombrarlos, en caso que tomen Brahmacharya o Sanyasa, cuando los renombramos, tenemos un poco más de cuidado. No miramos el nacimiento, sino ciertos aspectos de quiénes son y cómo toman la iniciación. Y, de acuerdo con eso, ajustamos el nombre de tal manera que el nombre o el sonido concuerde con eso, no con el significado. El significado es irrelevante, porque el significado lo puedes inventar. Ahora debes ponerle nombre a tu hijo de tal forma que, cada vez que llames ese nombre, algo dentro de él debería aflojarse. Pero, si lo llamas Anirud y se va del país, o incluso en el país, hoy día, si vas a Bangalore, te llamarán Andy. ¿De acuerdo? Si lo llamas Yanak, lo llamarán Jack. Así que, no sabemos cómo lo van a renombrar. Ocurrirá. Es importante hasta cierto punto, si buscas la liberación, el nombre que pronuncias, el sonido que pronuncias, se vuelve importante. Porque en las sociedades indias, se tomaba mucho más cuidado en nombrar al niño que a la niña. No porque éste no es un sesgo sexista. Es porque tienes que vivir con ese tipo. La niña es el problema de alguien. Pero él estará aquí hasta que mueras. Ahora, cuando estás muriendo, si quieres llamar a tu hijo y dices, Shiva, genial. Si dices, Sam, ¿qué hacer? Así que a los padres les preocupa porque puede que él mismo no use su nombre a menudo, pero nosotros tendremos que pronunciar este nombre una y otra vez. ¿Qué es lo que funciona para la geometría de la familia? A una niña, ellos no saben cómo llamarla porque todavía no saben con quién se casará. Así que, generalmente, cuando la niña se casaba, le solían cambiar el nombre en la boda. ¿Lo sabías? Hasta hace unos 25 años, la mayoría de las mujeres se cambiaban el nombre en la boda. Miraban el nombre del marido, las características de su... lo que sea, su geometría celestial, y se cambiaban el nombre a conveniencia. Hoy, eso se considera derogatorio. ¿Por qué me debería cambiar el nombre? No es necesario. Esto viene de porque todo se ha vuelto explotación. Por esa razón, hay resistencia a todo. Si se llevara a cabo de la manera adecuada, todo el mundo lo aceptaría. Cuando no se conduce de una manera justa y adecuada, entonces se vuelve un problema. Así que, siempre, ponerle nombre al niño varón era un proceso importante porque tienes que vivir con él. En estos días se irán. Está bien. Pero en esa época estaban contigo hasta que morías. Por eso era importante que el nombre que pronunciaras encajara en la ecuación geométrica de la familia. de la familia.